Hola que tal, gracias por visitar noticias de hoy donde recibe la noticia más importante del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierda ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de última hora, el presidente Luis Abinadel vaticina nueva crisis por la situación de Rusia y Ucrania y dice que el gobierno dominicano responderá adecuadamente. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinadel, dijo que tanto este país como los demás vivirán momentos especiales por la situación en Ucrania, nación que fue atacada la madrugada de este jueves por órdenes del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Abinadel reconoció que esta situación repercutirá en términos económicos, tanto en la República Dominicana como en las otras naciones, por lo que hizo un llamado a la población de mantenerse alerta ante este conflicto. Sin embargo, Abinadel indicó que debe continuar la recuperación económica exhibida por la nación luego de que la pandemia del coronavirus y que el gobierno dominicano responderá ante esta crisis hasta donde sus posibilidades y planificación le permitan. El pueblo dominicano puede confiar ante esta crisis en que el gobierno va a responder según nuestras posibilidades y nuestra planificación de la mejor manera posible. Le pido a todo el pueblo que mantengamos presente esta situación porque vamos a vivir situaciones especiales, pero que al mismo tiempo mantengamos la calma nuestras actividades de la recuperación económica en términos de la zona franca, el turismo, la agropecuaria y la construcción deben continuar, dijo Abinadel a sostener una reunión con el Consejo Superior de la Policía. El presidente Abinadel también expresó conternación por la cantidad de muerte producto a esta agresión de Rusia a Ucrania, sobre la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano se pronunciara la tarde de este jueves. Estamos conternados ante la pérdida de vida en esta agresión armada sobre la cual no pronunciaremos esta tarde, señaló. Ucrania rompió hoy relaciones diplomáticas con Rusia tras la entrada de tropas rusas por el este del país, mientras crece el número de muertos y parte de la aprobación de Kiev intenta dejar la ciudad en dirección al oeste ante el temor de bombardeo. El presidente ucraniano, Balodín Zelensky, hizo este anuncio de ruptura una hora después de la agresión militar contra el territorio ucraniano, ordenada por el jefe de Vladimir Putin. Al igual que otras repúblicas socialistas soviéticas, Ucrania se independizó en 1991 de la Unión Soviética, que desapareció en diciembre de ese año como sujeto de derecho internacional, pero las relaciones ruso-ucranianas se deterioraron desde la anexión rusa del Crimea y el apoyo de Kelvin a la sublemación armada en el Dovan del 2014. Esa ruptura es una de las consecuencias del ataque ruso que supone ya la muerte de varias decenas de personas después de que en las primeras horas las autoridades de Kiev hablaran de ocho fallecidos, en su mayoría civiles. En concreto, más de 40 soldados ucranianos murieron hoy en el ataque perpetuado por el ejército ruso contra aerodromo y bases militares en el territorio de ese país, según informó la presidencia de Ucrania. Sé que ahora hay más de 40 muertos y varias decenas de heridos, informó en rueda de prensa Aleseu Aretobi, ascensor presidencial, quien admitió que la mayoría de bajas ocurrieron durante los bombardeos aéreos esta mañana. La parte ucraniana había hablado también previamente del medio de centenar de soldados rusos muertos por su tropa al recuperar la ciudad de Chantia en la región de Lugo, lo que no ha sido confirmado por Moscú. Cualquiera que sea tu opinión sobre este caso, te invito a que la dejes en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. No olvides dejar tu like y compartir este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.